hola qué tal muy buenas tardes a todos les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar donde el tema de hoy va a ser muy interesante diego qué tal cómo estás hola ricardo buenas tardes buenas tardes a todos perfecto vamos a hablar sobre vamos a seguir sobre el tema de new blue vamos a mostrar algunas características muy interesantes donde vamos a hablar también o sea un poco ahondar un poco más sobre el tema de redes sociales la automatización y los feeds rss correcto diego así es vamos a pedirle que se preparen con atención que dejen lo que están haciendo porque tal vez sea una forma interesante ricardo de que muchos que que no tienen la oportunidad de usualmente usar en new blue ahora puedan sacar ventaja de algunos trucos y algunas ideas que le vamos a dar aquí con respecto a redes sociales y automatización con noticias ese tipo de cosas que siempre son útiles para para mostrarle a los clientes entonces es una oportunidad buena aunque esto va a ser grabado ricardo no al final vamos a vamos a después disponerle las grabaciones pero por lo pronto prestar atención porque va a haber cosas interesantes que no hemos visto anteriormente exacto si es eso es muy importante como dijo con diego mencionó este web está siendo grabado después al final de cómo vamos a hacerles llegar un enlace donde van a poder ustedes descargar la versión grabada y compartirlo con la gente que no haya podido asistir como siempre vamos a reservar las preguntas hasta el final del webinar si recuerden poner sus preguntas en la ventana del chat ok y como dice diego van a que prestar mucha atención en estas herramientas que tiene new blue porque hoy en día no se puede entender un cg o una estación gráfica sin la integración o la interacción con bases de datos sistemas de información en línea y redes sociales sobre todo el tema de redes sociales es primordial hoy en día otra cosa importantísima yo sé que varios de ustedes ya lo están usando recuerden que tienen acceso a la versión gratuita del demo que todos tienen lo pueden descargar yo les pasé ya el enlace y las licencias para todos pero aquel que todavía no lo esté usando si no tienen la licencia o la perdieron hágamelo saber para que la puedan tener la puedan y puedan instalar el software en el equipo y puedan hacer demostraciones ok entonces bueno sin más los voy a dejar con diego para que comience la presentación gracias ricardo en principio la interfaz de new blue nos presenta la facilidad de aprovechar los diseños no entonces es una de las características más fuertes de new blue respecto a que tenemos una disculpen voy a desactivar notificaciones aquí porque si no vamos a estar ok resulta que muchos nos han dicho que una de las características principales de new blue para el cliente en latinoamérica resulta en ser los diseños predeterminados y para ello vamos a ver la forma en que se dividen los diseños primero en new blue y nos vamos a valer de un ejemplo de redes sociales porque porque los diseños vienen separados en diseños como como tal de gráfica y de títulos para aplicar en una página pero también de entrada y esa entrada incluye redes sociales entonces vamos a pasar vamos a pasar a este diseño vamos a buscar aquí un diseño que ya todos creo que alguna vez han visto son diseños típicos de new blue para redes sociales no este tipo de diseño que sucede cuando arrastró este diseño a mi lista de títulos bueno sucede que la entrada no tiene asignado ninguna ninguna variable de entrada o sea todo depende del operador poniendo los datos pero si nos vamos a la pestaña aquí de inputs vamos a ver que en la carpeta de social tenemos también este tipo de diseños pre hechos y la diferencia es que cuando usamos ese diseño que nos brinda automáticamente nos enlaza el diseño con el propio plugin de social media no esto es importante que lo identifiquen porque les va a facilitar mucho el trabajo con new blue si ustedes no dependen solamente del gráfico y tienen que hacer todo el trabajo a mano que se puede hacer obviamente aquí tenemos un par de ejemplos lo hemos hecho pero van a estar mucho más tranquilo y va a ser mucho más fácil para ustedes si se aprovechan de los diseños que tienen aquí en inputs obviamente que puedo crear mi propio diseño aquí tengo ninguna entrada asignada y por ejemplo este diseño si le doy play van a ver que le agregué una animación del logo de facebook le hice un par de cambios también con los colores como ven esto lo puedo asignar directamente desde aquí quitándolo del aire primero lo puedo asignar a social social pro facebook post y de esa manera si me voy al aquí a la sección donde muestro las entradas van a ver que tengo asignado ya previamente porque lo que hice fue por mi cuenta asignar estas variables a cada una de las de las entradas que tengo acá entonces cada vez que tome mis post no vamos a ponerle aquí get post ya estoy logueado en mi perfil de facebook entonces me va a disponer todas las entradas de mis posteos en facebook en esta lista verdad entonces ahora vamos a buscar aquí por ejemplo un post cualquiera le vamos a dar play y como tenemos dos títulos de social media asignados a los post de facebook me va a disparar los dos obviamente que debería apagar uno para que solamente dispare uno y eso lo puedo hacer desde aquí a la izquierda del título simplemente le quito el tilde y apago uno de ellos pero también lo puedo quitar del aire manualmente vamos a apagar por el momento este así no nos está molestando en medio entonces como ven en esta forma fácil de nuevo me vengo aquí este este lo tengo lo voy a tener asignado a los post no y si asigno esto a los post automáticamente no tengo que cambiar ninguna variable automáticamente se reemplaza el contenido por los comentarios que elija de aquí de aquí de 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 la lista de post de mi perfil tengan en cuenta aquí nuevamente hemos disparado otro porque lo tenemos obviamente asignado vamos a quitarlo vamos a quitarlo de aquí como ven en mi aquí tengo solamente asignado en mi perfil principal para tomar los posteos pero también puedo tomar los de otras páginas para ello lo despliego despliego aquí y tengo la posibilidad de tomar los posteos de otras páginas también puedo hacer búsquedas las búsquedas por ejemplo si busco dentro de mis post los que incluyan new tech me va a disponer la lista de post que incluyan esa palabra entonces para ustedes va a ser más fácil poder buscar un vamos a habilitar este por ejemplo no poder disparar las noticias que se relacionen con ese propio con ese propio tema y van a disparar a la salida esa noticia o cualquiera que tenga que ver en este caso con new tech porque es la palabra de búsqueda que emplee fíjense que es una manera fácil de poder hacer un resumen de sus posteos simplemente apuntando a palabras como ven aquí apunte a new tech pero puedo tomar cualquier otra palabra otra cosa interesante es que puedo dejar new tech pero puedo colocar por ejemplo que es como exclusión o sea que me excluya la palabra adrián por ejemplo entonces si voy a tomar los posteos ahora probablemente este que figura aquí con adrián no va a aparecer aparece el de kiki y richard aparece otro de nav pero no aparece el que tenemos aquí con adrián porque porque simplemente le pedí que me excluyera la palabra adrián de la búsqueda eso me permite manejarme con un nivel de precisión en los posteos que voy a elegir que hace que sea mucho más fácil trabajar con una cantidad hay veces que tenemos publicaciones con muchos que no queremos que aparezcan en las listas que van a ir al aire aún para el operador que no queremos que esas listas les aparezcan y realmente es útil lo mismo que el filtro que aquí le llaman profanity pero en realidad es un filtro que quita posteos que contengan palabras obscenas eso eso también es útil si queremos evitar que el operador esté lidiando con ese tipo de posteos por otro lado recuerden siempre que tenemos el playlist ustedes el playlist pueden tomarlo aquí tienen una lista de los de los temas que tienen actualmente que ya fueron reproducidos y pueden armar un playlist con los que seleccionen si le dicen que reproduzca esto cada x cantidad de segundo o que lo reproduzca en loop y le dan play y va a empezar a reproducir esos posteos en loop cada 10 segundos también muy útil esto a la hora de poder hacer que el operador se desentienda y de esta manera tener todos los ya preparados previamente todos los posteos para lanzar en determinado momento una vez que está hecho el render del posteo automáticamente new blue lo dispara al aire no me canso de repetir todo esto es excelente desde la misma interfaz pero todavía se potencia si abrimos esto en un navegador si abrimos esto en un navegador vamos a poder colocar a un operador en frente de esta interfaz la misma interfaz bueno vamos a tener que loguearlo porque estamos dentro de otro navegador y los permisos de facebook no los deja aquí pero una vez que nos logueamos esta misma interfaz el operador la tiene replicada en un navegador entonces puede poner a otra persona a trabajar con esto y desentenderse o sea no estar teniéndose que ocupar de esto como ven eso es bien importante digo que bueno que lo mencionaste no porque creo que lo habíamos visto en una sesión pasada pero si es importante reiterarlo no fíjense la ventaja de eso no de poder abrir un navegador y que haya una persona que exclusivamente esté seleccionando los post que van a ir si que van a ir de un lado a otro ok y hacer el filtrado de tal manera que el operador del cg no tiene que estar lidiando eso entonces imagínense cómo le facilitan la vida al cliente y no me canso de insistir que este es un plugin estándar en new blue que ya viene no es una opción que se tiene que comprar si si ricardo eso eso es súper importante o sea nosotros estamos usando la versión 4 broadcast y tiene todo incluido no necesitan agregar nada más en cuanto a tableros de marcadores redes sociales manejo de archivos de base de datos y excel noticias como vamos a ver después una cantidad de realmente de herramientas es una estación gráfica muy completa bien quiero quiero mostrarles una cosa más respecto a redes sociales si ven en este en este diseño que tenemos aquí vamos a a detener el loop a cerrar el playlist para que no siga tocando y a quitarlo del aire fíjense que tengo este diseño aquí que es un tanto modificado del original y lo que voy a mostrarles rápidamente es lo fácil que podemos asignar por ejemplo aquí podríamos asignar la imagen de este post directamente al al blanco al fondo que tenemos de color pero se los voy a mostrar más fácilmente desde el editor de títulos voy a entrar esto también viene incluido o sea que ustedes ustedes tienen un editor de título completo para trabajar con todos los diseños no tienen necesidad de estar editando en otra aplicación sino que haya bien incluido y la ventaja es que esta licencia les permite editar también a la par en otro computador o sea que pueden tener a dos personas una produciendo y tirando al aire y otra directamente editando los títulos los gráficos y demás fíjense lo fácil que voy a como esta como no tiene una una variable para agregar la imagen lo que voy a hacer es traer este esta elipse aquí y le voy a asignar como variable bueno le voy a decir que sea como estilo no le voy a poner en la cara una imagen y voy a buscar cualquier cosa porque en realidad lo que voy a hacer es cambiarla lo que voy a decirles que quiero que sea la imagen del post la que se ubique en ese lugar fíjense lo fácil que fue elegir una forma que le puse un elipse pero puede ser un rectángulo o lo que fuese y luego le determine que la imagen no sea una imagen que tomo de mi disco duro sino que sea una variable y esa variable va a ser la imagen de facebook entonces ahora ven que aquí se iluminó se iluminó la variable o sea no está grisada sino que está en blanco porque está usada y esto me va a permitir decirle que quiero seleccionar aquí en social pro facebook post replace lo habilito me va a renderizar de acuerdo a cualquier vamos a quitar aquí las 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 y vamos a tomar de nuevo la los post vamos a tomar alguno contexto imagen por ejemplo este es una contexto imagen vamos a pedir que lo renderice a la salida lo está haciendo y vamos a ver si tomó ese esa imagen que colocamos en el editor la debería tomar ahora aquí con la forma que le indicamos como ven ese cambio fue fácil y rápido no le puse ninguna transición pero ahora cuando termine y que les pueda mostrar esto a la salida también le voy a mostrar lo fácil que es agregar una transición en new blue para hacer un diseño completamente nuevo para redes sociales o sea esa esa imagen que agregamos del post va a entrar por corte y en mal momento o sea va a entrar al inicio de la del propio título como ven como ven vamos a ahora debería ya terminar y entró por corte en el propio título pero si lo que hacemos es quitarlo y ahí se va a ir por corte también si lo que hacemos es quitarlo y nos vamos al editor y le decimos aquí que le agregamos fíjense una librería súper completa de transiciones también no sólo de diseño entonces por ejemplo vamos a ver aquí en esta vamos a ver por ejemplo una transición por ejemplo esta doble clic y aplicamos la transición y le vamos a decir que comience un poco antes vamos a vamos a hacer acá y vamos a hacer que se vaya un poco antes también fíjense lo fácil que es copiamos la transición la copiamos con el botón derecho y le decimos que la pegue como transición de salida le damos la duración y automáticamente nos va a renderizar esto con la transición para la imagen para cualquier posteo una salvedad que les quiero hacer porque se está tomando el tiempo que se toma porque tenemos una animación del logo de facebook aquí obviamente que tiene que renderizar cada cambio que hagamos tiene que renderizar esto para tocarse no sucede así si cambiamos el post si cambiamos el post solo cambia la sección que tiene que cambiar del post vamos a buscar un post con imagen aquí vamos a buscar alguno alguno más el famoso de rudis vamos a dejar que renderice este para que lo vean como todos deberían poder ver la cámara web en la cámara web están viendo la salida de un tricaster con new blue corriendo como fuente NDI como ven aquí tengo habilitado NDI como salida ustedes pueden tener de esta manera hasta 16 canales NDI tengo solo uno aquí y este canal está yendo a un input del tricaster y el tricaster lo está haciendo superponiendo la salida en uno de los DSK esa es la configuración por eso se los muestro en la cámara web usando virtual input como ven queda un diseño bastante decente y con todas las animaciones corriendo sin ningún problema vamos a tirar este posteo va a ser el render de ese posteo y lo va a cambiar cuando esté listo la ventaja es que si tenemos el playlist podemos tener preparados todos los posteos antes de salir al aire bien suficiente con esto esta es la parte de posteos de Facebook pero déjenme mostrarles otra parte también muy muy avanzada de lo que respecta a las redes sociales y tiene que ver con la posibilidad de tomar una URL de un video y ponerla aquí en Facebook Live imagínense que están haciendo un streaming verdad como yo no tengo un streaming lo que hice me fui al arcón de los recuerdos y tomé de un posteo de Facebook de hace 8 años ¿no? un video de Matrox bastante viejo con Adobe Premiere CS5 tiene su tiempo Ricardo pero lo aproveche porque jajaj bueno bueno creo que me lo enseñaste tú así que yo creo que eras más grande en esa época jajaj bueno en esta ocasión este video tiene comentarios y tiene cosas que las quiero aprovechar primera cuestión una vez que botón derecho muestro la la dirección en Facebook de este video y la copio cuando copio la dirección de este video luego puedo venir aquí a NewBlue y pegarla y automáticamente puedo tomar los comentarios de ese video por ejemplo de nuevo puedo hacer búsquedas excluir de la búsqueda o directamente puedo tomar los comentarios fíjense ahí tengo los comentarios primera cosa muy buena de esto es que puedo estar transmitiendo mi video de un programa o de lo que fuese y automáticamente tomando los comentarios esa ya es la primera cosa la puedo lo puedo mostrar de la misma manera que muestro esto o con o con el otro por ejemplo que no tiene que no tiene imagen tranquilamente lo puedo asignar social social pro comment pooling entonces si reemplazo eso por el pooling de los comentarios y le doy play me debería ah perdón lo tengo deshabilitado un segundo vamos a quitar este del aire vamos a habilitar y vamos a dar play al comentario comment pooling ok la perdón live comment pooling a esta hora disculpen la entonces ahora debería tener cuando hago play el reemplazo de el el aparece el propio comentario no que estoy disparando de mi lista de comentarios ya no de los posteos no esto es muy viejo ya prescribió todo no hagan caso a todo lo que a todo lo que ven ahí pero que hay otra cosa mucho más interesante todavía esto tiene que ver con tomar los comentarios comentarios del video pero del video también puedo tomar las reacciones como es esto si yo tengo la posibilidad de en el video de ver que cantidad de reacciones hubo no hubo muchas hubo ocho reacciones todas en positivo yo creo que en esa época no había ni reacciones diferentes eran solo arriba y abajo los deditos pero pero como ven yo puedo determinar aquí qué respuestas o puedo hacer una una encuesta de qué reacciones recibe el video para ello nos vamos a valer nuevamente de un diseño prehecho este diseño prehecho lo vamos a arrastrar aquí ya incluye la asignación del input para social pro reaction pooling entonces si nosotros vamos a ahora a tomar las reacciones de este video le vamos a decir que tome las reacciones desde el principio del video ¿por qué? porque este video ya pasó si estamos con un video en marcha en este momento le vamos a decir no hace falta que le pongamos desde el comienzo del video probablemente nos convenga hacerlo desde en vivo o sea con las reacciones en vivo entonces le vamos a decir vamos a ponerlo al aire y le vamos a decir que comience a tomar las reacciones entonces ¿qué tenemos? tenemos 100% de likes podríamos agregar otra una más que sea con wow o la que se nos ocurra de las que dispone facebook fíjense que toma el número de reacciones ahora si me voy al video y ahora esto no se hace normalmente no deberíamos hacer esto pero por ejemplo agregamos un me encanta aquí lo agrego es un video mío agregar un me encanta no es muy bueno pero lo agregué automáticamente aparece aquí en la lista eh aparece en el pool y aquí le puedo cambiar obviamente el nombre le puedo poner reacciones o lo que quiera todo esto eh lo hace el propio new blue eh desde la interfaz es más le puedo cambiar manualmente este número pero no es la idea la idea es que esto sea algo que eh esté interactuando con el público que está mirando ese video esto eh está súper interesante para que ustedes le den vida a las transmisiones que hacen en vivo ¿verdad? eh ¿se entendió Ricardo la idea de de esto? si si creo que ya al final con las preguntas ya nos harán saber como eh vamos a a como vamos con esto ¿no? pero es la parte de interactuar que a lo mejor muchas veces el cliente solicita y pide porque eh quiere escuchar que pasa con las transmisiones de sus programas de sus entrevistas y demás pero no termina ahí la parte de social eh de la interacción con las redes sociales vamos a dejar que esto bueno vamos a dejarlo funcionando no no molesta simplemente lo quitamos del aire esto es un poco todavía más más interesante para mi gusto porque porque nos permite jugar con reacciones del público en vivo de que manera no solo con siempre simples me gusta me encanta o lo que fuese que facebook nos da sino con cosas que puedo proponer a la audiencia tengo este diseño que también lo tomé de aquí como ven de uno de los prehechos pero estamos trabajando en otros diseños nuevos que que aplican tanto para elecciones y para otro tipo de cosas porque porque fíjese como trabaja el pooling o la la encuesta de comentarios la traducción de pooling ricardo sería algo correcta esa encuesta o algo si ok ok perfecto no porque tal vez estaba estaba equivocando el término en como ven esto no tiene más que algunas asignaciones en sus variables de hecho cuando ustedes agregan esto como input toma una relación con el social pro pero no tiene muchas asignaciones tiene solo dos acá entonces les voy a explicar rápidamente para qué es útil esto lo primero que voy a hacer es voy a a a poner algunas herramientas por ejemplo voy a colocar aquí nombres de equipos de de fútbol no River de Argentina Boca de Argentina Chivas de México porque tenemos un amigo que es fanático de Chivas vamos a cambiar las imágenes vamos a buscar aquí a ver si tenemos los logos de los equipos River vamos a buscar el de el de Boca Boca y creo que el de Chivas también me quedó de alguna vez que le ganaron a Boca 4-0 o no sé cuándo algún en alguna época me quedó el logo de Chivas bien como verán ahora podemos podemos ir a el Social Pro y aquí en el Social Pro podemos empezar a jugar con asignaciones respecto a determinadas preguntas y como como es esto entonces vamos a a tomar aquí tenemos el porcentaje el texto el porcentaje del 2 el texto el porcentaje del 3 y el texto ¿no? le vamos a decir que empiece el pool desde el comienzo del video y le vamos a poner aquí River Boca Chivas ¿correcto? entonces tenemos respuesta 1 River respuesta 2 Boca respuesta 3 Chivas ¿qué hacemos? empezamos el pooling de el video probablemente en alguna parte del video mencionen a River probablemente lo interesante es que si en los comentarios o yo estoy haciendo un programa y empiezan a mencionar por ejemplo a Boca enter el comentario Boca debería empezar a cambiar y ya Boca tener un 50% y también si alguien menciona Chivas cambia y debería debería cambiar a 33 cada uno alguien más menciona River River perdón ahí está River Enter otro River vamos a ver en qué termina esto como ven si la gente ustedes dan una pauta al aire en un programa o en algún en alguna consigna en particular pueden hacer que el público interactúe directamente con una encuesta que tienen al aire no sólo eso ustedes pueden usar este tipo de diseño para interactuar con archivos Excel también pero en el caso de Facebook Live y videos en vivo es súper útil para que en un programa determinado tomen consignas y las propongan a la audiencia ¿se entendió Ricardo esta parte? si está está bastante claro pero si se fijan es bien interesante o sea lo que podemos hacer con NewBlue con la parte de redes sociales porque insisto este este plugin está incluido sin costo y vean el potencial que tiene para los clientes y hoy en día si no se puede entender un generador de caracteres sin la integración de redes sociales ¿no? porque es lo que le permite al cliente saber cómo está siendo aceptado su programa ¿no? al aire inclusive un partido de fútbol ¿no? como estaba ahí o puede ser un talk show o puede ser cualquier cosa pero el hecho de que de que ellos estén interactuando con redes sociales les permite tener un feeling directo de lo que está pasando ¿me explico? y con estos con estos con este plugin lo pueden hacer de una manera muy simple exacto y no se olviden de algo que también todo esto es mantiene las características de NewBlue respecto a que pueden tener una cosa corriendo concurrente con la otra no es que algo les deshabilita lo otro ¿me entienden? no tienen estas páginas obviamente están enlazadas por eso se deshabilitan pero fíjense puedo correr las reacciones y la encuesta de equipos de fútbol esto es la la y a su vez si quisiera tener lo que ya saben por ejemplo eh tener el el logo de mi de mi televisora motion bugs aquí ehm por ejemplo el logo de mi televisora corriendo al mismo tiempo eh puedo tener la hora corriendo al mismo tiempo eso no invalida que estés están estén trabajando con redes sociales y todo lo demás de gráfica de NewBlue va a poder ser eh continuar siendo usado ¿no Ricardo? correcto eh bien creo que la parte de redes sociales quedó bastante eh explicada obviamente que esto no es un curso es un demo pero les queremos abrir ideas para que ustedes tengan para eh eh ir al ir con el cliente y realmente puedan eh explicarle el poder de NewBlue con este tipo de de contenido ahora una de las y obviamente importante es que jueguen con esas herramientas insisto todos tienen acceso si a la licencia sin costo y es una licencia completamente funcional aprovechenla jueguen con ella usen los templates que ya vienen pre hechos agréguenle datos cámbienlos hagan esto lo otro van a ver que fácil es yo siempre he dicho te acuerdas Diego que cuando que que si hay alguien que ya sabe usar Photoshop y sabe usar After Effects prácticamente tiene el 80% de NewBlue si porque es es una interfaz muy intuitiva muy fácil de usar y hay que aprender detallitos obviamente que ya tienen que ver propiamente con NewBlue pero a nivel general es 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 muy parecido a lo que harías en un Photoshop en el en la parte multileye las variables y y y y en la parte de timeline con las diferentes capas si como como opera After Effects no marcar los keyframes etcétera sabes que Ricardo además creo que algo es muy importante mira y lo voy a y lo voy a mostrar con este ejemplo de de Twitter fíjense en inputs tengo Twitter tweets imagínense que no sé usar NewBlue pero sé que en inputs tengo diseños que ya me incluyen la entrada pre asignada en este caso de los tweets que que puedo tomar de mi cuenta de Twitter entonces por ejemplo que hice acá en Twitter hice una búsqueda de un tema que está bien en boga de este futbolista que lamentablemente se cayó el avión tuvieron ese ese final y realmente si quiero tomar los comentarios voy a tomar los comentarios respecto a eso de todo Twitter ¿no? y quiero enlazar social social pro twitter tweets ¿no? enlazo esto tengo todos los todos los campos de variables cubiertos le doy play al a la al que al que quiero usar déjenme ver porque tengo que hacer un reload acá porque estoy usando estoy usando Facebook entonces normalmente cuando usamos Facebook vamos a Twitter hay que hacer un reload con el botón derecho para que esto esto se aplique vamos a a buscar cualquier post darle play ahí está fíjense como como lo aplicó acá ya pueden ver la foto lo está renderizando o sea no tuve que hacer nada simplemente loguearme en mi cuenta de Twitter darle play y tener en un diseño los tweets que quiero usar para para mostrar a mi audiencia con noticias puedo dejar esto puedo elegir 20 tweets y dejarlos en el playlist y automáticamente hacer un play continuo de eso pero fíjense lo siguiente también tengo herramientas para excluir por ejemplo cosas de la búsqueda como en el otro incluir los retweets porque hay gente que por ejemplo este tweet que está al aire hizo muchos retweets entonces puedo incluirlos la actitud puedo poner una actitud más positiva que en este caso me va a arrojar pocos resultados o cero porque no es muy positivo lo que le pasó al pobre muchacho o una actitud más menos positiva que en este caso aplica para todos los tweets y simplemente valerme de las herramientas de de búsqueda para generar contenido de para para poner al aire ¿no? lo que es muy importante hoy generar contenido o sea tener herramientas para generar contenido esto es lo que respecta a redes sociales y quería comentárselo para que vean lo fácil que es programar eh eh material para poner al aire de esta manera ¿verdad? puse este tema pero puede ser cualquier tema que se les ocurra hoy relacionado con cualquier cosa que se esté tocando como tema en twitter ¿no? hablando de noticias si Ricardo me ibas a comentar algo no 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 me parece muy bien yo creo que hemos cubierto bastante sobre el tema de redes sociales eh y bueno no sé si alguien tenga alguna duda acuérdense de ponerla en el chat no importa que lo pongan ahora si ya lo responderemos al final pero de esa manera para que no se les olvide ¿no? perfecto eh una cosa que mencionamos en la invitación fue que íbamos a tener la posibilidad de ver eh eh de poner noticias de feed de RSS ¿por qué son importantes los feed de RSS? porque le dan a los eh a las a las televisoras a las productoras la posibilidad de de tomar determinada material de manera automática eh de fuentes por ejemplo como de fuentes de noticias reconocidas acá tomé por ejemplo CNN también tomé una local de aquí de Argentina porque sé más o menos con las noticias que puedo lidiar pero como ven cada uno tiene distintos temas y tiene eh direcciones aquí a la derecha bueno lo que ustedes necesitan es son esas direcciones por ejemplo eh vamos a tomar américas aquí botón derecho copiar dirección de enlace entonces esa dirección si vamos a al eh vamos a quitar esto del aire para que nos habilite las entradas eh reader RSS new input new input me da la posibilidad de aquí darle el nombre vamos a darle CNN Américas perdón no sé por qué le di enter y me lo vamos a ponerle el nombre Américas y la dirección va a ser la que copiamos recién le vamos a poner añadir entrada el retardo de 8 segundos va por defecto se lo puedo dar más porque esa es la la duración del eh de cada uno de los mensajes al aire eh como ven aquí tengo la posibilidad de actualizar directamente cuando actualice el RSS o con animación me gusta usarlo en animación normalmente aquí ya tengo cargados los de clarín mundo y clarín deportes eh voy a eliminar esto porque se aplicó aquí esto lo voy a eliminar por ahora entonces ahora lo que tengo aquí en los lectores es la posibilidad de asignar yo tengo títulos prehechos por ejemplo aquí este de de fútbol de fútbol porque está relacionado con el clarín la dirección de fútbol local fútbol argentino y también tengo clarín mundo o sea tengo otro diseño como ven pongo este diseño al aire cada cosa tiene eh animación cada caja y una vez que tengo cargado esto y le pongo que me inicie no inicie el el playback va a empezar a tomar las noticias tanto de todas las listas que tenga aquí asignadas algún tipo de fíjense me toma del de fútbol y me toma al aire el de noticias del mundo eh me toma de ambos no es que eh yo puedo tener dos canales NDI y estar tirando en uno noticias de fútbol en otro noticias del mundo y y demás y esto va a ir renderizando y enviando al aire renderizando y enviando al aire es realmente muy fácil eh de asignar y como ven por ejemplo déjenme copiar vamos a hacer algo vamos a duplicar este título y en lugar de asignarle la fuente clarín vamos a quitarlo del aire porque si no no nos deja le vamos a asignar general rcc reader CNN Américas no entonces fíjese ahora va a tomar se tarda porque está tomando la información primero ahora va a reemplazar el contenido ese por el contenido de CNN Américas a ver si hay algo CNN Américas vamos a detenerlo porque no sé si hay contenido de CNN limpiar el log tal vez tal vez no ok si si debería debería tomar ok creo que se está tardando por nuestra conexión pero debería debería tomar ahí como ven cada ítem que va asignando no lo va tomando y lo va colocando en la plantilla que hemos determinado para 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 en este caso no este lo está está oscureciendo yo creo que es por la la velocidad que tenemos con go to meeting con el streaming de la cámara web y todo se está se está quedando se está quedando y las grabaciones y todo pero bueno vamos a quitar estos déjenme quitar estos y vamos a dejar solo el de CNN a ver si lo renderiza de una vez vamos a quitarlo del aire vamos a quitar del aire este también por algún motivo no lo está renderizando pero un poco la idea se entiende Ricardo o sea es asignar a un título con su plantilla con sus variables simplemente asignar a cada caja y esto una vez que le dan el iniciar aquí pero tienen cargada su lista de noticias pueden estar reproduciendo esto hacia donde quieran verdad ahí ahí ya empezó a hacer el render de de la parte de de CNN vamos a ver si si lo termina de hacer mientras tanto yo creo que por ahí podemos aprovechar Ricardo y y ver algunas preguntas para poder aplicar y explicar si hace falta explicar algo ¿te parece? si una pregunta Diego ¿me ibas a ocurrir alguna otra cosa adicional en esto? era nada más eso y y feed RCS correcto ah teníamos una sorpresa la la mostramos Ricardo ¿te parece? eh la sorpresa tenía que ver con déjenme buscar aquí eh déjenme buscar en 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 el creo que teníamos algo para mostrarles que tenía que ver con eh ¿dónde lo tengo? eh me desapareció ok jajaja no para nada para nada para nada déjame 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 mostrar pantalla aquí ok ahora sí ok ahora sí eh pueden pueden ver mi pantalla ¿no? todavía Ricardo bueno te escuchaste ahorita pero ahora sí ahora sí ok eh lo que hice fue cambiarme porque quería mostrarles es esta aplicación ¿no? esta aplicación eh creo que Ricardo les mandó ya información respecto a ella pero lo interesante tiene que ver con que es un multiviewer eh NDI como pueden ver tengo aquí la posibilidad vamos a a tomar dualbox aquí por ejemplo tomar esa fuente esa es una fuente que estoy componiendo entre la salida del tricaster mini pero puedo tomar por ejemplo acá el new blue vamos a a tomar la fuente eh esta me debería mostrar el el new blue aquí me está mostrando la cámara de PTZ Optics eh puedo poner el tricaster la salida bueno puedo llenar cada uno de los espacios del multiviewer puedo configurarlo de determinada manera puedo hacerlo full screen que vas a vaya switcheando cada x cantidad de segundos la fuente o sea si tengo en un monitor como ven esto tiene dos cuatro seis ocho diez fuentes pero usted después como no como ven esto aquí pueden con auto switch hacer que cada x cantidad de segundos vayan cambiando las fuentes NDI que tienen o cada cinco segundos vaya tomando distintas fuentes NDI esto va a hacer que recorra si no tienen todas las fuentes pueden recorrer las distintas fuentes de 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 que tienen en 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 su propia red NDI eh pueden mostrar un reloj aquí estoy mostrando uno aquí pueden mostrar un reloj tienen distinto tipo de layouts para para eh proponer pueden usar un dos por tres eh vamos a ver si lo vuelve a abrir ok ahí lo tenemos eh como ven la configuración de vúmetros en cada uno pueden hacer que que se vean los vúmetros en ese tenemos audio en este no tenemos audio pero en cada uno pueden hacer que se vean pueden hacer que la fuente se ajuste a la ventana o preserve o preservar el aspecto eh bueno una cantidad de opciones súper interesantes que le van a permitir eh tener un multiviewer a muy bajo costo eh teniendo simplemente un esto corre en windows y en linux en windows pueden tener una por ejemplo un un con un intel i3 y de esa manera correr esta aplicación sin problemas eh o sea que pueden hacer un multiviewer de muy bajo costo para su estación exactamente estamos hablando de una solución como lo había mencionado yo en el correo anterior de ciento cincuenta dólares precio de lista y es interesante porque tiene un multiviewer hasta diez canales NDI por ejemplo en el caso de New Blue por ejemplo el el director de producción podría tener estar viendo por ejemplo si tienen múltiples canales no porque vayan a ser canales independientes no pero probablemente a lo mejor para una misma producción pueden estar teniendo uno con el canal uno la salida de twitter el otro la salida de facebook en el canal tres el channel bug con la hora etcétera etcétera entonces pueden estar monitoreando las salidas porque recuerden que el 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 New Blue tiene hasta dieciséis canales entonces en este en esta aplicación tan sencilla pueden estar monitoreando cada uno de los canales que están saliendo de New Blue hablando de New Blue pero a nivel general pues tienen un multiviewer de diez canales NDI de muy bajo costo que un cliente lo puede comprar e instalarlo en diferentes workstations que estén en su en su red y estar monitoreando ¿no? desde el director de la televisora el director técnico el director de producción el productor del noticiero etcétera 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 entonces fíjense lo interesante de eso y es una aplicación como lo mencionó Diego muy pero muy simple de usar si de hecho si no hay es tan barata que no hay nfr si el nfr simplemente como yo les puse ahí descargan la aplicación la instalan y lo que aparece es simplemente marca de agua pero es operable o sea pueden mostrar todas las prestaciones de una manera muy muy simple ok correcto si no era no era demasiado lo que teníamos pero por lo menos es algo que que queríamos compartirles porque es fácil es económico pero para completar determinado flujo de trabajo termina siendo muy muy útil este multiviewer exactamente entonces bueno yo creo que con eso estamos llegando ya al final Diego no sé si quieras agregar algo sobre lo que vimos de redes sociales el tema de Fits RSS con NewBlue yo creo Ricardo que la clave acá es que con este son varios los videos que hemos hecho de NewBlue pero siempre buscándole el lado de que puedan aprender determinadas cosas para que lo muestren la clave acá es mostrarle al cliente las alternativas que tiene con esta solución es sumamente importante porque a veces el cliente no no dimensiona que a lo mejor puede interactuar con su audiencia de esta manera o puede colocar noticias al aire sin tener un operador aplicado a ello entonces es muy importante que ustedes sean proactivos en ese sentido y estudien los videos vean cómo se hace y lleven al cliente la posibilidad de hacer este tipo de cosas creo que para mí esa es la parte más importante de estar mostrándoles esto hoy no exacto bien no sé si alguien tiene alguna duda veo que no han no pusieron nada supongo que ya está muy claro ya todos saben usarlo entonces no sé si quiere alguien poner algo algo que no les haya quedado claro no yo creo Ricardo igual saben que pueden contactarnos y preguntar y creo que vale la pena que si le dediquen tiempo al al video para que que si hay algo que no les quedó claro lo repasen cuando esté la grabación disponible que les haremos llegar en la oportunidad que que ya quede listo yo creo en términos de la semana exacto si ya Diego les hará llegar el enlace de la grabación para la gente que no haya podido asistir si lo puedan lo puedan compartir ok ok bueno no sé Diego si hay algo más que agregar si no con eso llegamos al final ok bueno sin más Diego llegamos al final gracias de nuevo a todos por haber estado en este webinar con nosotros y hasta la próxima gracias Ricardo gracias a todos hasta la próxima